Cada vez son menos los camiones que circulan y son más los que se encuentran en el taller de la ecovía, que se encuentran completamente fuera de servicio. ¿Por qué? Pues porque este sistema de transporte que nació hace cinco años como una promesa para resolver problemas de movilidad es al día de hoy un rotundo fracaso. Demasiado el dinero, más de 80 millones de pesos que el gobierno del estado ha estado inyectando a este sistema privado y que lejos de levantar la requisa y ofrecerlo a otra empresa para que brinde este servicio y mejore la calidad, pues simplemente ha sido opaco en este tipo de informaciones. 2017 y 2018 son los años más críticos en las ganancias de ecovía desde que el estado tomó la requisa. Así lo exponen los datos obtenidos por la Asociación Únete Pueblo, quien arroja que durante el 2017 se obtuvieron ganancias por 845 mil 451 pesos y durante el 2018 las ganancias bajaron a 661 mil 890 pesos. En el documento se precisa que durante el 2017, una de las empresas encargadas de la administración de la ecovía obtuvo 140 millones 5 mil 392 pesos. En contraste, el ejercicio dejó un gasto por 207 millones 821 mil 231 pesos. En tanto, durante el 2018 se obtuvieron ganancias por 151 millones 867 mil 215 pesos. En relación a los gastos, la cifra alcanzó los 192 millones 663 mil 943 pesos. No se ha entregado la información real de cuáles son los ingresos. Solamente conocemos la información sobre las pérdidas y sobre la de una concesión, en este caso tecnoecológico, que son las operaciones de las unidades de ecovía, pero no conocemos realmente los ingresos de todo el sistema. Ecovía es administrada por el gobierno del estado, Transportes, Tecnoecológico, Especialistas en Corredores Viales y Banco Invex. Rocío Montalvo, vocera del colectivo, enfatiza que sólo el gobierno del estado entregó la información. En tanto, el resto de los involucrados en la administración se han justificado argumentando que por tratarse de empresas privadas no abrirán expedientes para conocer el estado financiero de Ecovía. Tuvimos una parte de la información no completa de los ingresos operativos de todo el sistema de la Ecovía, pero sí de la parte requisada que es de la concesión tecnoecológica. El documento también expone inversiones millonarias en mantenimiento. Durante el 2016 se destinaron 8.106.491 pesos. Para el año siguiente, en el 2017, la cifra para el mantenimiento fue de 29.788.715 pesos. Y para el año 2018 subió a 33.870.801 pesos. Cada año se destinan más fondos para el mantenimiento de las unidades. Contrario a ello, usuarios evidencian frecuentemente los daños en los camiones. No queda claro en qué se está gastando el presupuesto. Hablan de mantenimiento, pero no hay información que acredite como tal en refacciones, en combustible, no hay información sobre el mantenimiento de las unidades en general. La tarifa de Ecovía es de 14 pesos con 45 centavos. Para el cierre de este año llegaría a los 14 pesos con 55 centavos. Esto en base al incremento mensual de 5 centavos. Francisco León, Noticieros Televisa. Esa es la realidad. Cada vez peor el servicio de la Ecovía, cada vez más caro el recorrido que realiza este mecanismo de transporte, este sistema de transporte aquí en el estado de Nuevo León. Algunos datos relacionados con la Ecovía, aquí los mostramos en pantalla. Vea usted esta estación, la estación Mitras, la estación más saturada, pero a la vez es la estación más reducida en espacio, de acuerdo al colectivo Únete Pueblo. Ahora, si usted se dirige hacia otras estaciones, nos daremos cuenta que están más saturadas. Por ejemplo, la estación Lincoln es la segunda estación más saturada, pero tiene el doble de espacio. Y las mujeres son las que más utilizan este servicio. Bueno, precisamente vamos a escuchar las voces de usuarios y usuarias de este sistema de transporte, quienes padecen las malas condiciones. El sistema de transporte Ecovía cerrará el año cobrando 14 pesos con 50 centavos, monto que se suma a una cantidad importante de recursos que han sido otorgados para mejorar el servicio. Lamentablemente, los usuarios, quienes día con día lo utilizan, no han visto ningún cambio positivo. La verdad, se está batallando mucho con los camiones Ecovía porque hay mucha gente, se acumula mucha gente y vamos parados, no trae clima y siempre andamos batallando. También allá es un problema para tomar el Ecovía porque siempre se hace exageradamente de fila, o sea, mucho. Demasiado las filotas que se hacen y los empujones, se llena demasiado, sí, es muy complicado eso, pero eso es de todos los días, se batalla bastante. Cada vez son menos las unidades en operaciones y más las que se encuentran fuera de servicio. Esta situación genera que las personas tengan que hacer largas filas en espera de alguna unidad. Lamentablemente hasta problemas ha habido ahí, ha habido hasta pleito porque gente que se quiere meter a la fuerza y ese tipo de cosas y no hay control ahí adentro. Pues hacen las filas y es un desorden ahí adentro y yo vengo pues acá de García y en García también estamos batallando, pues nos estamos viniendo en comunitarios. A veces son tres filas porque una es para el metro y otra es para Guadalupe, pero no se da abasto y a veces están descompuestos los Ecovías, me ha tocado mucho. Del estado de las unidades no hay mucho que decir, puertas dañadas, camiones sin clima, muchos de los cuales incluso se quedan a medio camino. Mientras el costo del pasaje sigue en aumento, a la par van las quejas y los problemas. Lo único que no llega para los usuarios son las soluciones. Juan César Martínez, Noticieros, Televisa. Esa es la constante, las quejas, el malestar, el pésimo servicio que reciben los pasajeros de la Ecovía que cada vez están pagando más. Aquí no se ha detenido el deslizamiento en la tarifa por recorrido. Siguen las quejas en este sistema de transporte, aunque el costo aumenta cada vez más, el servicio simple y sencillamente no mejora. Vamos a escuchar algunas otras opiniones que nos hablan también de la saturación, de la mala organización en las máquinas expendedoras de boletos y otros problemas que se presentan todos los días. No, pues está muy mal. No están todos descompuestos y no nos sirven. No llevan clima y pues está caro. El servicio de la Ecovía está muriendo desde hace tiempo. En tiempo está muy bien porque lo hace muy bien en el tiempo, pero la calidad del transporte, los camiones, la falta de unidades, a veces es hasta imposible entrar. Siempre vienen llenos, ¿verdad? Y no es deplorable el estado en el que se encuentran. Horrible, pero no tenemos de otra. Pues el servicio sí está pésimo, porque están cobrando caro y pues el servicio no lo vale. Los autobuses o los camiones ya están en mal estado, en malas condiciones. A veces ni cierran las puertas. La gente no entiende, se aplasta. Estos no tienen clima. ¿Es para caigar entonces todos los días? Todos los días. Y espérense un tantito más, aquí va a estar todo lleno. Pero hay que trabajar, se ocupa. Pues esta es la postura de los usuarios que todos los días, como escuchaba usted, están padeciendo por este mal servicio, que además representa un peligro, que representa un riesgo por las malas condiciones mecánicas en las que se encuentran las unidades. Por eso, la petición desde el Congreso de Nuevo León es retirar las unidades de la circulación. Bueno, ¿qué hay que la retiren? ¿Y después qué va a suceder? Habla la presidenta de la Comisión de Transporte, Julia Espinosa de los Monteros. Estamos solicitando al titular de la Agencia Estatal de Transporte que pueda determinar si estas unidades no son seguras, entonces, ¿para qué permite a la empresa que está siendo concesionada para poder trasladar a la gente que la retire? Porque no puede ser algo que sea inseguro para la ciudadanía.